Música Buenas tardes, estamos aquí reunidos con el licenciado Carlos Ronaldo Valle quien es amante de nuestro instrumento musical símbolo patrio La Marimba Estimado licenciado, lo escuchamos Muchísimas gracias Luigi Paolo y familia Richie, muchísimas gracias Pero principalmente quiero darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos esta ocasión Ratifico un agradecimiento muy sincero para ustedes, estoy a la bordo Un gusto estar aquí con usted esta tarde licenciado Ahora nos gustaría saber, ¿por qué su gusto por la música en Marimba? Gracias licenciada Richie Eso data desde años muy atrás porque era yo niño cuando... Recuerdo que en el pueblecito de Xuchitepec que nacimos con mis hermanos nos poníamos a oír música en Marimba Niños, improvisábamos tablas y palos y tarareábamos melodías Y luego también me permito agregar que mi padre tuvo una Marimba sencilla Sencilla se las llamamos a las que no son dobles y yo me ponía a baquetear con él Luego tuve la oportunidad que Dios me brindó de ir a estudiar a Quetzalterango Y todos sabemos que Quetzalterango es la cuna de la Marimba Estudié en el limbo de Xela y ahí había conjuntos marimbísticos En el mismo limbo, en la prevo, en el limso Y yo siempre estaba atento a lo que ejecutaban esos, para mí, maestros de ese tiempo Magnífico ¿Y qué podría usted definir que se necesita para tocar Marimba a ese nivel? Buena pregunta Permítame decirle licenciada que se necesita mucho Al menos en mi casa Mucha entrega Un poco de talento, de dedicación Esmero Amor por el instrumento Y sobre todo Perseverancia Agregado a ello que Dios nos dé Lo material que necesitamos Porque se necesita un instrumento Y el instrumento que ustedes ven al fondo Pues Dios me lo regaló Hace unos 20 años Luego de tener un maestro que también le oriente a uno Entonces se necesita Todos esos ingredientes para lograr un objetivo Como el que Dios hasta hoy me ha permitido tener ¿Y es difícil lograr ese bonito arte? Por lo mismo Al menos para mí muy difícil Porque recuerden que Yo no soy marimbista pues Ni soy músico Es otra mi profesión Pero el amor profundo Insisto Por el instrumento Me hace entregarme Y si no tengo el talento necesario Me sobra perseverancia Y creo que Eso hace que nivele las situaciones Pero sí Es difícil Muy bien Y ahora Cuéntenos ¿Qué razones lo han motivado usted para grabar hasta hoy? 25 melodías con su marimba Les cuento Me aventuré Porque primero Tuve el valor De tocar En reuniones de familia En reuniones de amigos Con este instrumento Con grandes marimbistas Que Los han visto En las grabaciones Luego Me fui emocionando Y en el mes de junio del año pasado Como que hicimos una prueba Y mi amigo Luis Pavolo Estuvo acá Grabamos 14 melodías Y a la larga Salieron bonitas Y dije yo Bueno ya estuvo Ya lo logré Pero no Yo soy un poquito Perseverante Soy un poquito Estoy inquieto Y El desorden No es parte de mi vida Yo soy muy ordenado Y en ese orden de ideas Me motivé Para que en el mes de diciembre Concretamente el 5 de diciembre Se realizara la segunda grabación Una grabación que Incluso yo me permito Opinar que mejoró la primera Y Muy emocionado Ahora bien Maestros de marimba Que usted admira Licenciada Richie También es un poco difícil Responder esa pregunta Porque Probablemente me voy a quedar corto Y Para no herir susceptibilidades Preferiría no Pero sin embargo Lo voy a hacer Volviendo a la ciudad De Quetzaltenango Sabemos Insisto que es la cuna De la música en marimba Allá Hubo unos Conocados maestros Que ya fallecieron La familia Ovalle Betancourt Me refiero Concretamente A don Higinio Ovalle A don Benedicto Ovalle A don Eustorgio Ovalle Afortunadamente Llevo el apellido De esa familia Y mi hijo lleva Los dos apellidos Estos tres Grandes Marimistas Integraron Desde la década De los 40 Hasta la década De los 70 Los tres Integraron Madera De mi tierra Que en cuanto A este conjunto Lo califican Como el mejor Conjunto De marimba Del mundo Luego Admiro Admiro también En Quetzaltenango Porque no vamos A dejar pasar A otra familia Connotada Los hermanos Surtado Ellos Hicieron historia Pero una historia Pero una historia Fenomenal Con marimba Sin olvidar Lógicamente A mi famoso Domingo Betancurca Y que en lo personal También yo Admiro A otro Huehueteco Crecido En Quetzaltenango Creador De la Guarimba Me refiero A Vozbelía Aguilar Pero también Admiro A quienes Han grabado Conmigo Yo he tenido El privilegio De tener A la par mía Grandes marimistas Admiro A los 9 10 Que me han Acompañado Pero Si quiero Mencionar Sin herir Sus susceptibilidades Quiero mencionar A tres Obviamente El maestro Guillermo De León Ruiz Con quien me una Una amistad Estupenda Rotunda Una amistad Bella Que Bendito Dios Guillermo De León Aún Está vivo Y el maestro Guillermo De León También es compositor No es solo Marimbista También me voy a referir A un joven Muy dinámico Muy estudioso De la marimba Y de la música En sí El maestro Armando Barrios Ortiz Que también Tengo el privilegio De que nos acompañe En el conjunto Y mencionaré También A otro maestro Que me ha ayudado Mucho Que yo lo admiro Él es mi maestro De marimba Es el maestro Justo Israel Callejas Pero repito Admiro a todos Los que me acompañan En el grupo Sin herir Sus susceptibilidades También quiero agregar Que yo soy una persona Muy pero muy selectiva Para que integren En el conjunto Obayo Primero tienen que ser Personas honorables Con valores Con principios Y luego Buenos marimistas Para mí No es suficiente Que sean Buenos marimistas Si no llenan Los requisitos A que me los den Definitivamente Y ahora pues Coméntenos un poco ¿Qué siente al ejecutar Marimba al lado De su hijo Luis Carlos O'Hai? Familia Richie E Irene Y público Que Tendré el honor Que vean Esta entrevista Eso Es una cuestión Casi indescriptible Diría yo Que es un plus Porque Antes de mencionar Que siento Voy a manifestar Que Es una serie De De nervios De cosas bellas De cosas internas De sentimientos ¿Por qué? Primero porque la marimba En el instrumento Dios me lo regaló Luego Estos grandes marimistas Me acompañan Y teniendo a mi hijo Que No es marimista Es un músico A quien yo admiro Ya podrán imaginar Que se siente Y por eso es Que voy a permitirme Comentar De que En los videos Me noto un poco tenso Pero como soy humano Soy susceptible Y esos sentimientos Pues En alguna medida Lo traicionan a uno Concretamente Es un sentimiento Muy especial Ok Y ahora vamos a preguntarle ¿Qué proyectos tiene Futuro? ¿Qué lo motiva a usted A realizar esos proyectos? Gracias Irene ¿Usted cree que yo tengo proyectos? Me imagino Claro que sí Primero dije Cuando grabamos En Junio Fue el 6 de junio Dije Ahí se queda No Grabamos 5 de diciembre Y aquí estuvo Y aquí estuvo mi amigo Y hermano suyo Luigi Paolo Y él fue También un artífice De que esto Sea un éxito Porque nosotros Nos dedicamos A ejecutar la música Y él se dedicó Nada más y nada menos A la tarea Complicada De lo técnico De la grabación Bueno Concretamente Sí Porque soy inquieto Porque realmente Amo a la marimba No es una frase Porque tengo tiempo Porque Dios Hasta hoy Me da salud También me da el recurso Porque Se necesita Alguien De algún recurso Quiero aclarar Que yo participo En esto No Por exhibicionismo Ni por protagonismo Menos por lucrar Pero estoy Estoy muy emocionado En realizar Otro proyecto más ¿Por qué? Porque yo veía Hoy YouTube Y esa grabación Que su hermano Luigi Tuvo la gentileza De subirla a YouTube Hace dos meses y medio Hoy día tiene 105 suscriptores Luego Hay melodías De las 11 Que se grabaron La mayoría Pasan de mil Mil quinientas Mil cuatrocientas Vistas Entonces Es una aceptación Que Ni yo la imaginé Yo no la imaginé Tan rotunda Hay unos comentarios Ahí de gente Que Lo elogia Elogia al grupo Y Ni modo Eso motiva pues Y entonces Volviendo a los suscriptores ¿Qué es lo que quiere El suscriptor? Ver más Oír más Y si Dios Todopoderoso Lo permite Grabaremos Le agrego En cuanto al proyecto Que me voy a aventurar Porque quizás sea Prematur Pero vamos a grabar 10 U 11 melodías Que lo tenemos planificado Para la primera quincena Del mes de junio Queremos agregar Dos melodías De corte clásico Las más clásicas De las clásicas Ojalá Dios me lo permita Es Abelira Y La Flor de Café Magnífico Carlos Lo felicito Ustedes han demostrado Que son un gran conjunto Y no me cabe duda De que las melodías clásicas A las que usted se refiere Las ejecutarán A un alto nivel Así como nos tienen Acostumbrados Gracias licenciada Dios la escuche Nosotros Pondremos Lo que esté Humanamente A nuestra disposición Pondremos Todo el esmero Toda la dedicación Y que Dios Nos ayude Para que Esto sea Un éxito Perfecto Y ahora ¿Cuáles son Sus palabras finales? Bueno Las palabras finales Coinciden con Las palabras iniciales Agradecerle a mi Padre Celestial Lo que hasta hoy He logrado En ese aspecto En ese ámbito Luego Agradecer a tanta gente En primer lugar En primer lugar Personas como Que esto sea una realidad También quiero agregar Que en este país Que en este país de Guatemala Hay mucho talento Demasiado talento Musical No solo en marimba En diferentes instrumentos Incluso en las marimbas orquestas Yo escucho música de marimba orquestas Hay mucho Hay mucho talento Y quisiera yo Instar Al público A que apoye La música Que apoye A la artista nacional Muchísimas gracias Por esta ocasión Que Dios los bendiga Ojalá En el mes de junio Estemos celebrando Ese próximo niño Que es el tercer Proyecto de grabación Que nacerá Muchísimas gracias nuevamente Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias a usted licenciado Feliz tarde Buena tarde